Agradeceros la presencia a esta asamblea vecinal, que es una de las, bueno, ya es la segunda movilización que hacemos de muchas de las que vamos a tener que hacer para que no nos pongan un bingo y una casa de apuestas aquí en el barrio, en la avenida Alfonso 13, número 364. Y os explicamos un poco, yo haré un poco el papel de moderador, explicaros un poco la asamblea, ¿no? Os daremos una serie de información de lo que la plataforma, los vecinos y las entidades hemos estado luchando en contra del bingo y las gestiones que hemos hecho y la situación en la que estamos. Nosotros tenemos conocimiento de la situación gracias a los vecinos que se dirigen a las asociaciones de vecinos y a las entidades del barrio y a partir de ahí lo que hacemos es hacer una pregunta en la Generalitat sobre la situación y lo que nos indica la Generalitat es que ese expediente tiene un inicio de tramitación, de licencia y que de alguna manera la empresa presenta una serie de planos y un documento del ayuntamiento conforme el local donde se va a hacer puede tener un uso que sea recreativo, ¿vale? Cuando originalmente parece que primordialmente es un uso comercial. Entonces con ese trámite la Generalitat lo que nos informa es que teniendo esa información le concedió un inicio de la licencia para durante máximo un año poder hacer la construcción de este bingo. Supuestamente supeditado a que el ayuntamiento obviamente le dé permiso de obras y también le tenga que dar el permiso de actividades o de apertura, ¿vale? Justo con esos permisos pues a partir de ahí sería el trámite final, ¿no? De lo que esperamos desde la plataforma y desde los vecinos que no se llegue a ejecutar de que sea la apertura de ese bingo. Supuestamente la información que tenemos es que el ayuntamiento iba a mirar con lupa o miraría con lupa todo el procedimiento, pero observamos nosotros irregularidades en el proyecto y casualmente sin tener conocimiento por parte del ayuntamiento, como se había dicho que no tenía ningún permiso todavía concedido, observamos que sí que tiene un permiso de obra menor, ¿vale? para hacer una pequeña modificación del suelo y de las alturas que resulta que son una de las irregularidades que tiene el proyecto. No creemos que se van a hacer esas obras. En el caso de que se lleven a cabo las obras, el ayuntamiento tendrá que verificar la idoneidad de esas obras, ¿vale? Y permitir el siguiente paso que sería una licencia de apertura. También es cierto que, según nos dice el ayuntamiento, no tiene la licencia de obras para construcción del bingo. Nuestra sorpresa es esta, que se están haciendo ya unas obras, lo que pasa es que parece que hay un subterfugio legal o administrativo que una modificación se está haciendo como una obra menor sin abrir el permiso de obra de lo que sería la construcción del bingo. Entonces, aquí también los vecinos, pues sinceramente no entendemos las palabras del ayuntamiento diciendo que no puede hacer, después que lo va a fiscalizar todo, que el permiso, que no, que sí. Pero a reglón seguido, rápidamente, pues ya se está haciendo este trámite administrativo de una obra menor. La primera noticia nos la dio un señor que se presentó allí en mi casa y nos dio el impreso de solicitud de la licencia. Entonces yo me dirigí al administrador para que preguntara al dueño del local, que es Núñez y Navarro, si eso era cierto y me dijeron que sí, que era cierto. Nosotros le dijimos que eso, que nos iba a dar problemas y claro, el Núñez y Navarro dijo que no, que discrepaba en nosotros y que eso no le iba a dar ningún problema. Y a raíz de eso empezó todo el movimiento. Primero sorpresa porque te dices, a ver, un bingo aquí, que no hay dinero en esta zona para eso, te quedas sorprendido y luego ya malos rollos porque hay gente que dice que va a haber mucho jaleo fuera, no lo sabemos, puede que sí y ese es el problema. Y el otro problema es que claro, te devalúan lo que es tu propio piso y devalúan la comunidad. A ver, el proyecto que a mí me presentó la propiedad, o sea, la empresa, iba bingo, casa de apuestas y máquinas. Posteriormente, después de estar con la reunión con el ayuntamiento, que le dijimos que no cumplía la distancia con la casa de apuestas del Magic, la semana pasada me mandó una carta a la empresa diciéndome que se lo iban a poner un bingo y que no iban a poner casa de apuestas. A ver, ojalá no prosperara, pero yo creo que con, o sea, el poder económico que tiene esta empresa y como el equipo de gobierno del ayuntamiento está con ellos, pues probablemente prospere, que luego las acciones que hagamos los vecinos a lo mejor tengan que cerrar, que es difícil, porque pararlo antes va a ser muy difícil. Bueno, lo que he comentado antes aquí en la asamblea, que en esa zona tenemos problemas, bastantes problemas de hace años, del alcantarillado, del saneamiento, y ahora supuestamente que ha llegado la empresa y va a montar el bingo ahí, pues esos problemas parece que van a desaparecer. Bueno, han empezado las obras esta semana y durante dos meses el tramo justamente donde está el bingo es el que se va a arreglar. Se correrá la carga del ayuntamiento, supongo. Supongo que será el ayuntamiento.